Para hallar el módulo de un número complejo, primero copiamos por acá, módulo de z igual, ahora dentro de la raíz viene a, o sea la parte real acá, el que está separado del i que sería menos 3, como tiene negativo va con paréntesis, y ahora su exponente 2, más, ahora viene el b, el que le acompaña al i que sería el menos 2 al cuadrado. Listo, ahora menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 es 13, y como la raíz cuadrada de 13 no es exacta, queda así, así que ese sería el módulo de este número complejo.